Sí, claro, bueno, toda mi familia fue al estadio, de hecho que sabían lo que significaba para mí y bueno, el más contento de hecho es mi papá, creo que soñaba verme en algún momento jugar en el Monumental porque de hecho que nosotros íbamos mucho al estadio y veíamos el partido del norte pero bueno, mi papá la verdad que cuando acababa el partido me dijo que estaba orgulloso de mí de hecho que no es un debut oficial, pero ya jugué con la camiseta de crema que tanto no hubo ¿Y cómo sentiste ese día en la recepción del hincha? Dentro de todo bien, o sea, de hecho que sí me esperaba, ¿no? Es el laufo, de hecho que sí, pero siento que me aplaudieron como lo dije en otras entrevistas, yo me tengo que ganar el hincha en el campo, ¿no? Y creo que con el correr de los partidos tengo que demostrar por qué estoy acá Ya llevas unos días entrenando en universitario, contándome las impresiones en las instalaciones Sí, bien, la verdad que el complejo acá, Campo Mar, es bonito, hay muchas canchas y de hecho que todas están en buen estado, bueno, también entrenamos en Monumental, ¿no? Pero creo que la infraestructura acá en universitario está muy buena, la verdad que creo que ayuda mucho al proyecto, ¿no? y la comodidad de los jugadores ¿Crees que ese es un club para tu crecimiento deportivo? Sí, de hecho, ¿no? creo que tener buenas instalaciones es importante para los jugadores, sobre todo, ¿no? Para que se sientan cómodos, para que podamos prepararnos de la mejor manera para los objetivos que tenemos ¿Y cómo te han hecho vivir, digamos, los trabajadores, los jugadores, la gente que tiene años acá de la exigencia que es estar en la 1? Bueno, sí, claro, desde el día 1 que llegué me dijeron que acá te exigen mucho de hecho que no solamente en los partidos, sino desde el entrenamiento tienes que exigirte al máximo para poder ganar tu lugar, de hecho, ¿no? Y, bueno, si en los entrenamientos te exigen de la mejor manera en los partidos también tienes que exigirte, demostrar que este es un club donde lo primordial es la barra Y hablando de los partidos, es una semana importante, ¿no? porque se viene la primera fecha del torneo contra Manucci ¿Ahí tienes un poco de ansiedad de poder ya, digamos, debutar oficialmente como universitario? No sé si ansiedad, pero sí tengo muchas ganas, la verdad que tengo muchas ganas de que ya sea el domingo para poder jugar allá en Trujillo, ¿no? Yo creo que, como lo dije en algún momento, es un sueño para mí estar acá y ya quiero que empiece el campeonato para empezar a jugar Y se vio una dupla interesante esa día en la noche crema, ¿no? con Yuriel ¿Se conversó antes? ¿Se había trabajado en los entrenamientos? ¿O fue como que una sorpresa todo lo que hicieron ese día para ti? Bueno, los entrenamientos trabajamos en el mismo equipo, sí porque estábamos en el otro equipo, ¿no? el que no inició y sí, sí, ahí combinábamos, pero bueno, dentro del campo es otra cosa, ¿no? Igual el profe nos llamó a los dos para entrar juntos nos dijo lo que teníamos que hacer y de hecho que nos buscamos el uno al otro para poder asociarnos y llegar al alco rival, ¿no? Creo que esperemos que se pueda seguir dando con el correr de las partidas y has soñado o en algún momento me llambraste cómo será ese primer gol cómo celebrar, qué hacer No, la verdad que yo no soy mucho de practicar celebraciones o de imaginarme cómo voy a celebrar un gol pero sí, de hecho, que espero que se dé pronto, ¿no? El primer gol, me imagino que será una bonita sensación así que espero que se pueda dar el domingo, ¿sí no? No, bueno, al hincha decirle que creo que no solo yo sino todo el plantel se ha puesto de objetivo darse íntegro siempre para demostrarle que estamos en universitario y bueno, decirle que nos apoyen que nosotros en el campo vamos a dar lo mejor siempre por el equipo